Como dicen nuestros compañeros de nuestra organización, estamos ante la mayor crisis en el sector lácteo de la historia de España. Les ha costado producir y no puede ser que en estos momentos... Queremos darle importancia a la ley de la cadena alimentaria, queremos entender que es un logro de nuestra organización, después de muchos años reivindicando que queremos unos precios justos para nuestros productos y ahora tenemos una ley que nosotros consideramos que es una buena herramienta, que tiene muchas lagunas, porque hemos denunciado que hay muchos temas que hay que resolver, pero ya que tenemos la ley, nosotros queremos que la ley sirva para resolver los problemas. Lo voy a hacer varias, ¿eh? Lazonablemente hemos sabido combinar lo que son las políticas de conservación con un desarrollo sostenible. Por la pequeñísima, pequeñísima parte que me toca, agradecer a la Televisión Española, a Ganga Funciones, a Cuéntame. Estamos todos los días en el campo, volvamos parte del paisaje y somos... Inmediatamente la constitución de una mesa de seguimiento de esas adversidades climatológicas, pero... Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, darle las gracias de nuevo a estar listos a ver también a Barco. ...trabajar los seguros agrarios y eso ha hecho que la gente pues eche cuentas de si le interesa o no le interesa. Las situaciones públicas precisamente son los agricultores, los ganaderos y ojalá que tengamos... ...a distribución y transporte generan en su conjunto cerca de estudios rurales dedicados este año a la... ...de la gente pues en los... ...a la gente pues ya tiene favoritos también a la gente que está desconexado.